Soy Manu Laguía y soy profesional con valores. Bien, yo creo que el espíritu de una persona emprendedora, la palabra emprender prácticamente lo lleva implícito, tiene que ser una persona curiosa, dinámica, con ganas, también con tiempo, porque muchas veces intentamos emprender en nuestros tiempos libres y eso es difícil, porque estás emprendiendo con poco tiempo y eso significa emprender con prisas. Y emprender con prisas muchas veces nos lleva a no ser creativos al 100%, precisamente porque lo estamos haciendo con prisas. Sí, bueno, es cierto que muchas personas emprenden por necesidad y es verdad que ahí te encuentras algunas barreras, como por ejemplo la necesidad de apoyo económico para empezar cualquier empresa. Son algunas barreras que hay que tener en cuenta y que aquí, en la formación que les damos, ya se les va enfocando de esta manera. Es decir, por ejemplo, yo doy plan de marketing. Cuando haces un plan de marketing tienes unos objetivos y esos objetivos van acompañados de un plan financiero. Entonces es bueno que ellos sepan que si van a emprender y van a hacer cualquier pequeño negocio, van a necesitar unos recursos económicos, aunque sean mínimos también, para empezar a emprender. Entonces esa, por ejemplo, es una de las trabas que se suelen encontrar. Otra problemática que tienen los emprendedores por necesidad, en algunos casos, son los recursos humanos. Generalmente lo empiezan solos. Entonces, claro, puede ser bueno en marketing online, pero en marketing de branding, por ejemplo, en comunicación, en prensa, en relaciones públicas, puedes cojear. Entonces ahí nos enfocamos en enseñaros un poquito lo que es la colaboración, colaboración entre distintos perfiles.